En el marco del proceso de centralización de la municipalidad, del trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, es una cosa que viene charlando el Intendente Emilio Jatón con el Ministerio de Seguridad hace tiempo, tiene que ver con tener más espacios, más centros de territorio de denuncia en Santa Fe, que es una demanda de la ciudadanía también. El dispositivo de centro de territorio de denuncia es un dispositivo muy eficiente a la hora de tomar denuncias y de trabajar la calidad de la denuncia y sobre todo el cuidado del ciudadano a la hora de hacerla. Así que es muy importante estos dos nuevos centros que van a empezar a funcionar, uno en la costa, también está estudiado a partir de la distribución geográfica de los otros centros de territorio de denuncia y de la demanda también de la ciudadanía. Esta primera etapa que los dos centros de territorio de denuncia son uno en la costa y el otro en el cementerio, el distrito este y el distrito de la costa, con proyecciones de hacer otros dos más también. Pero bueno, lo importante destacar es la articulación entre el gobierno de la provincia y el Estado municipal para un tema tan sensible para todos y todas y poner a disposición también los espacios municipales para trabajar este tema. Así que estamos muy conformes con el trabajo y con la articulación y con mucha expectativa también de lo que viene para adelante. En realidad los centros territoriales de denuncia vienen a suplir esa tarea administrativa policial y vienen con esa lógica, con esa impronta de ser atendidos por jóvenes profesionales del derecho, a su vez con profesionales de la salud, como hay en el Centro Territorial de las Heras, donde se constatan lesiones, también, sobre todo para situaciones de denuncias de lesiones, que contengan lesiones. Así que la verdad que celebro esta posibilidad de poder llevar a cabo la firma de un convenio que fue producto de un compromiso de Jorge Laña, nuestro ministro, en conjunto con la municipalidad y en poco tiempo se pudo coordinar un trabajo excelente y poder avanzar. Así que nuestra idea es pronto dar inauguración a estos dos nuevos espacios en la localidad de Santa Fe. Nosotros estimamos, ya venimos trabajando en esto, así que estimamos que más o menos entre 15 días va a estar ya funcionando los centros. Gracias. 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 Gracias.